Con GeroRB.com, tu canal dominicano en YouTube, Josemambo.com, la página oficial del merengue, Milibar Medina, Vaxi. Cosa extraña en este artista, es que en él no se da lo inexpresivo. Toda persona que lo ve actuar, toda persona que lo ve cantar, todo el que disfruta de su propuesta, no se queda igual. Se activa, se emociona, lo cacta, sin lugar a dudas, Fundamento Nuevo de la Salsa Moderna. Ganador de Premio Soberano 2013 en el área de revelación del año. De extremo a extremo recibe la salsa de David Cada. Sabroso. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Pienso en ti, amor, cada instante. Cómo quieres tú, que yo te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. Cómo quieres tú, que yo te olvide si estás tú, siempre en ti, tú, tú, siempre en mi mente. Cómo quieres tú, que yo te olvide si estás tú, siempre en mi mente. Cómo quieres tú, siempre en mi mente. Cómo quieres tú, que yo te olvide si estás tú, siempre en mi mente. Cómo quieres tú, que yo te olvide si estás tú, siempre en mi mente. Cómo quieres tú, siempre en mi mente. Cómo quieres tú, que yo te olvide si estás tú, siempre en mi mente. Cómo te olvido Siempre en mi mente, mi hija mía Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente, mi hija mía Vaya amor, te llevo en mi mente Ay amor, te llevo en mi mente Dime que hay algo corazón No te puedo olvidar, te llevo en mi mente Tú eres la única persona Con quien yo he querido siempre Cómo te llevo en mi mente Dime que hay algo corazón No te puedo olvidar, te llevo en mi mente La visita Cada diferente Toma, 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 toma Que danza, que danza Ay amor, te llevo en mi mente No te puedo olvidar, te llevo en mi mente Tengo que ofrecerte amor Dime tú Que ya cogí yo para olvidarte Ay amor, te llevo en mi mente Pero te llevo en mi mente Pero te llevo en mi mente No te puedo olvidar, te llevo en mi mente No te puedo olvidar, te llevo en mi mente Que yo no puedo hacer nada sin ti Mi amor Nada No te necesita ¿Cómo quieres, tú? ¿Cómo quieres, tú? En de extremo a extremo Te miré, estabas tan bonita y tan sensual La imaginé ajena y me hizo mal Ay, 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 quedo loco Que tarde comprendí, contigo tenía todo y no perdí Te miré, con tu melena, el viento y tu mirada Al ras de tu escote, tu luna Ay, 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 amor Ay, 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 quedo loco Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo a quien vas a amar De estos celos me hacen daño, me enloqueces Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí, dime Contigo tenía todo y no perdí Contigo tenía todo y no perdí Con tu melena, confundió el llanto que rodó 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 Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Y lo perdí, bebé Dile tú Contigo tenía todo y lo perdí Todo, 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 todo lo perdí Todo, todo, todo lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí Contigo lo tenía todo, pero, pero, pero,춰čito lo perdí Todo, todo, todo lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí Ay, Dios mío, hermanito, que yo soy para ti, te lo dije a ti Y bueno, diferente, bueno Todo, 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 Berlín Contigo tenía todo y lo perdí Me estoy muriendo, me estoy muriendo de serlo Todo, todo, todo lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Tanto que confía en ti Que me iría como me pagas a mí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte Recoge tu equipaje y vete ya Es fácil olvidarte Las penas como vienen ya se irán Prefiero nunca verte Si ya de nada vale comenzar Fue muy triste mi destino El cruzarte en mi camino Me hidrataste como un niño Nada más Nada más Las promesas se han quedado Que en el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Al marchar Tu amor fue como el río Que pesa las orillas y se va Te dije tantas veces Tu amor es diferente y no es verdad No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes ir y te Recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste mi destino Al cruzarte mi camino Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Que al marchar Las promesas se han quedado Que en el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Al marchar Me engañaste como un niño Pero que cariño Me diste cariño malo malo Amor sincero, amor verdadero El que te dije aquí Me engañaste como un niño Me diste cariño malo malo Mientras yo te cariño Y tú Te burlamos de mí Me engañaste como un niño Y tú Leili Desde Queens Tipe Reite W.G.A.B. Entertainment La gente bacana Mi orquesta en Estados Unidos Dile Chu Ayer de Breca Ayer de Breca Tus cartas llegan Como en los días que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes 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 Y si en tus cartas No me hablan de nada No me hablan de nada No me hablan de nada Es porque existe otra persona Es porque existe otra persona Canta y dime lo día por favor Que no ocupa mi lugar Dile Chu Yo Porque me olvides Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se voy a apagar Yo Aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se voy a apagar Van a producir Diferente Tan finito Buscada Tuyo Entertainment Con mucha religión Amada mía Dime por qué tú no regresas Por qué olvidaste Por qué olvidaste Que hicimos una promesa Por qué olvidaste Que hicimos una promesa Si la promesa ya se dio en mi vida Que yo que hiciste otra persona Tanta y dime lo día por favor Por qué no te voy a olvidar Que no ocupa mi lugar Si la promesa ya se dio en mi vida Es porque hiciste otra persona Andá y dime lo día por favor Que no ocupa mi lugar Dile Chu Yo, aunque me olvides, nunca te doy a olvidar Mi amor es como el sol, que nunca se te apaga Yo, aunque me olvides, nunca te doy a olvidar Mi amor es como el sol, que nunca se te apaga Sabicino, cada Chu Estrella Espera manota Dile Chu Kendi Que extremo, extremo